Viste que en estos casos uno nunca está preparado para un accidente, pero está, salís con las mayores de las precauciones, pero está, los accidentes pasan. Justamente hoy chocamos un taxi, como ya debe ser de público conocimiento, se interpuso delante del tren y está, lo agarramos. Jorge, el accidente se dio en el primer cruce, ahí apenas a pocos metros de salir de la estación de Afe de Tacuarembó. ¿Había niebla? ¿Es un cruce complicado este? ¿Hay visibilidad? ¿No hay visibilidad? ¿Qué nos podés contar justamente de este paso a nivel allí? Ese paso a nivel, sí, digo, la visibilidad del lado norte es mejor que la del lado sur, de la parte de la estación. Digo, pero igual se ve, y también estaban funcionando los oscilantes, las luces, viste, pero son momentos que pasan y es eso. ¿El taxímetro iba solamente con el chofer, iba con pasajero, hubo que, ¿una ambulancia fue al lugar también? Sí, vino una ambulancia, creo que del CEM, me parece que era la ambulancia que llegó. Y estaba, estaba golpeado, obviamente, con alguna lastimadura, pero nada grave, por suerte. ¿Y el tren, viste, al taxímetro y lo arrastra varios metros? Y, a ver, lo que pasa es que el tren no frena de un momento al otro, y lo arrastramos más o menos, no, 20 metros, ponerle más o menos, de un paso a nivel al otro, sí. ¿El tren no sufrió ninguna rotura del taxi? Obviamente que sí, bastante. El taxi, sí, sí, llevó la peor parte, el tren no, por suerte no tuvimos de perfecto. ¿Pudieron retomar la marcha posteriormente? Sí, después retornamos la marcha cuando nos habilitaron, ya pudimos salir.